Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar con nuestro día de hoy relacionado al plexo solar y nuestro tema es las ramas. Vamos a ver por dónde explico esto. Vamos a ver la ramificación desde dos puntos de vista diferentes. Uno desde el punto de vista del universo y el otro desde el punto de vista de un humano. Desde el punto de vista del universo, había dicho... Bueno, desde el punto de vista del universo, vamos a tomar que el ser universal es esto de acá, es la unidad. Entonces, esta unidad, que es el universo, empieza a ramificarse a través de dos cosas que llamamos el tiempo y el espacio. La unidad se divide en tiempo y espacio o también podemos llamarlo en positivo y en negativo. A partir de esto, empiezan a surgir diferentes estructuras del universo. A través del tiempo, surgir tres aspectos más que vamos a llamar pasado, presente y futuro. De este otro lado del espacio surgen otras tres ramas más que vamos a llamar alto, ancho y profundo. Y todo esto se va a seguir ramificando hasta empezar a construir elementos químicos. Y esos elementos químicos van a generar la naturaleza y la naturaleza va a crear galaxias, diferentes millones de galaxias, billones de soles, trillones de planetas. Y se va haciendo cada vez más pequeñitos a millones de cosas creadas, como diferentes seres vivos, hasta los virus, las bacterias, seres ínfimos de vida. Entonces, esto continúa, continúa, continúa. O sea que el universo, desde la unidad, se empieza a ramificar para crear toda la existencia. Y cada uno de estos puntos externos tiene que volver hacia el universo, hacia la unidad. Entonces, hacen el camino a la inversa. El camino inverso sería que desde esos átomos se vuelven hacia el virus, hacia la bacteria, las células. Empiezan a ir integrando cada vez más. Empiezan a integrar organismos vivos, seres vivos. Empezamos a encontrar acá todas las generaciones. Los abuelos, tatarabuelos, se juntan dos para crear uno, se juntan dos para crear uno, se juntan dos para crear uno. Tenemos a mamá y a papá que me crean a mí. Entonces, vuelve todo a una unidad. Y yo sigo siendo parte de esa construcción. Entonces, sigo buscando llegar a la unidad que es el universo a través de uno mismo, del yo soy. O sea que desde la visión de expansión del universo. Desde la visión de expansión del universo. Vuelve. Para integrarse. Otra vez. Y todo funciona como una especie de ramificación en la que el universo se expande como un árbol. Y vuelve y se integra a partir de sus raíces volviendo. Es como expandir el oxígeno, la vida, la salvia y absorber el agua hacia el tronco. Es más o menos lo que pasa en una planta. Por eso al universo se le llama como si fuera el árbol de la existencia, el árbol de la vida. El árbol universal. Porque funciona como un árbol. Ahora, como habrán visto, el universo. Al universo le decimos unidad o divinidad a este punto de acá. Unidad, unidad. Y luego a esta rama le llamamos tiempo. A esta rama le llamamos espacio. Como si fueran cosas diferentes. Pero en realidad es el mismo árbol. Es el mismo árbol que simplemente tiene opciones de expansión. Esas dos opciones nosotros las separamos para analizarlas. Entonces analizamos que esta de acá se llama tiempo y esta de acá se llama espacio. Y que después este tiempo y espacio también se van a dividir y a esos diferentes pedacitos le vamos a llamar pasado, presente, futuro. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Alto, ancho, profundo. Entonces a trocito del árbol nosotros le ponemos un nombre. Igual que nosotros tenemos un nombre y mamá tiene un nombre, papá tiene un nombre, abuelos y las abuelas tienen un nombre. Cada partecita del árbol tiene un nombre, pero todas son el árbol. Por más que podamos identificar una hoja del árbol, la hoja es el árbol. Es simple como eso. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del árbol genealógico, por ejemplo, cuando describimos lo que es el árbol genealógico, nosotros solemos poner esa estructura, la estructura típica de yo, mamá, papá, abuela, abuelo. Vamos haciendo esta ramificación de cómo nosotros aparecemos en un árbol genealógico. Y sin embargo, a pesar de eso, una de las cosas que solemos hacer es creer que soy una cosa separada de mamá y de papá como si fueran cosas diferentes. Como si yo fuera diferente de mis abuelos, como si cada uno estuviera en su burbuja y no estuviéramos conectados. Ahora entendámoslo como verdaderamente un árbol. Cada árbol es un individuo, es una persona, pero son el árbol. Es decir, no hay separación. No hay separación entre uno y otro. Somos todos una consecuencia. ¿Sí? Somos todos una consecuencia el uno del otro. ¿Todos saben por qué un árbol tiene ramas? Parece simple la pregunta, pero a veces no. A lo mejor no lo sabemos. ¿Un árbol tiene ramas? Ayer hablamos de fotosíntesis. Tenemos el sol y una planta que necesita la luz solar para poder hacer la fotosíntesis. Las hojas se forman de esta manera, tratan de ser una estructura grande, tratan de generar una estructura grande como una pantalla solar, un panel solar, donde debe captar la mayor cantidad de luz. Por eso las hojas tienden a tener esta forma o estas formas redondeadas para que la planta pueda captar la mayor cantidad como si fueran paneles solares. Ahora, ¿qué sucede? Que si esta planta, por ejemplo, en el principio de los primeros vegetales, los vegetales eran así. Vamos a ponerlo más, como si fueran una cosa así. Entonces, todas las plantas crecían más o menos de esta manera. No son hojas, son simplemente una cosa, una cosa que dura, completa. ¿Qué sucede? Que en un momento, una de estas, para poder captar la mayor cantidad de luz posible, empieza a crear paneles de luz, que son las primeras hojas que van a surgir de acá. ¿Qué sucede? Que de repente, todas empiezan a crear más. Y esto es lo que pasa. Se empiezan a tapar entre sí. Se empiezan a cubrir entre sí. Entonces, empiezan a crecer más altas. Y lo que hacen es esto. A todos les suena esto, ¿no? Todos lo conocen. Ven la evolución de esto a esto y luego a esto. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando el planeta empieza a generar mucho más vegetal, cuando el planeta empieza a generar mucha más vegetación y se cubre el planeta de vegetación, Entonces, las palmeras van tapando unas a las otras. Se van cubriendo. Y esto hace que las palmeras que están por debajo, las que están cubiertas por debajo, Empiezan a estirar las hojas un poco más lejos. Las empiezan a estirar para poder llegar a... Sin que las palmeras los cubran. Entonces, ¿qué descubren? Que de esta manera pueden empezar a obtener mucha más cantidad de luz. Y por lo tanto, cada una de estas hojas va a empezar a alargar más hojas. Y va a empezar a ramificarse para encontrar muchas más opciones de luz. Esto les permite... Lo que les permite a las plantas es no solo recibir la luz que está por encima, Sino también recibir la luz desde el horizonte, en el poniente, o sea, en el alba, en la salida del sol y en la puesta del sol. Les permite juntar luz por debajo, por encima, por delante, por detrás, por todos lados. A mayor cantidad de ramas, más opciones de recibir luz de cualquier dirección. Entonces, por eso los árboles empiezan a tener ramas. Ahora, ¿qué les recuerda de esto? El universo. El universo también es un único ser que encuentra la unidad a través de... O sea, que encuentra su existencia a partir de la dualidad, positivo y negativo. Cuando empieza a expandirse el positivo y negativo, empieza a crear otras opciones de sí mismo. Esas otras opciones de sí mismo le empiezan a rodear. Y esto impulsa que busque nuevas formas de poder encontrar conciencia de quién es y qué puede ser. Entonces, empieza a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar para poder salir de esos diferentes niveles de dualidad, poder expandirse de esa dualidad y no quedar atrapado en esa sombra polar. Entonces, siempre usa la polaridad para crear algo nuevo. Usa la polaridad y crea algo nuevo. Y de esa manera va extendiendo ramificaciones de lo mismo con el objetivo de encontrar más claridad en lo que está creando y no quedar atrapado en esa creación. De esta manera, entonces, podemos comprender que igual que un árbol se ramifica, el universo hizo lo mismo buscando lo mismo. Luz y claridad. Y a través de la energía, de esa conciencia que absorbe por la luz, es capaz de crear vida, de generar frutos, de crear semillas y hacer nuevos universos que llamamos realidades paralelas o dimensiones del universo. Pero todo en el universo es un árbol. Todo en el universo es un árbol. No son cosas distintas. Son partes de lo mismo. ¿Qué implica esto? Que lo que implica es que nosotros, si dentro del árbol de la vida nos encontramos acá, en esta rama, si nosotros somos esta ramita de acá, lo que significa que nosotros somos un resultado de todo este árbol, de todo el recorrido que hizo el contenido del árbol, que viene impulsando desde las raíces, toda esa fuerza que está dentro de mí es todo el recorrido que el árbol hizo para llegar hasta mí. O sea que lo que yo hago en mi vida no es más que el impulso de quien tomó la decisión de crecer a partir de la semilla. Esto que implica que lo que nosotros buscamos en la vida la luz no es una decisión propia es un condicionamiento impulsado por todo el árbol. Por lo tanto, nuestra vida es simplemente el impulso de todo el árbol. No estamos separados ni somos libres de todo el árbol. Entonces lo que yo llamo como elegí esto o esta es mi vida o vivo mi vida separada del resto no es en el universo. Cualquier decisión que tomes en tu vida es básicamente una condición del árbol. Ahora, si tenemos si tenemos una decisión la decisión es si voy a crecer para acá voy a crecer para allá si voy a crecer así si voy a crecer así es decir que lo que puedo elegir es un sendero por el cual moverme pero hacia dónde voy y de dónde vengo y lo que llevo en mí ya existe. El objetivo de todo el árbol siempre es buscar la luz y hay ramas de nuestra historia que están en la sombra en la oscuridad y no pueden llegar a la luz. Hay historias de nuestros antepasados que son muy oscuras que están en la sombra de otras hojas y por eso dependen de nosotros para encontrar la luz. Ahora, nosotros también podemos decir no quiero ser parte de este árbol quiero formar mi propio árbol entonces puedo cortar la rama ¿qué tengo que hacer ahí? Caer a la luz y esta ramita en el suelo va a tener que empezar a hacer todo el trabajo de cero tiene que empezar de nuevo a echar una raíz otra raíz a sacar una hojita empezar de nuevo de cero ¿qué sucede? que el bosque es enorme hay muchísimo bosque entonces va a costar mucho que llegue la luz abajo es muy difícil que obtengas luz nosotros solemos ver al árbol de esta manera como si nosotros fuésemos el tronco recibiendo el peso de toda la existencia y de todos los ancestros sobre nosotros pero en realidad nosotros somos una ramita sostenida por todos los ancestros ¿qué sucede? cuando una persona corta con todo su árbol histórico y genealógico vamos a hablar solamente de la cuestión humana cuando una persona con su historia del árbol genealógico y la rama cae al suelo para empezar todo de nuevo es como esa persona que lo pierde todo es una persona que pierde directamente el trabajo los amigos la familia el país básicamente una rama caída es como alguien que sobrevivió en un holocausto en el que cortó con absolutamente en cero pero no no específicamente eso es un ejemplo extremo para que se den cuenta de lo del corte total hay gente que hace este corte total a nivel de terapias para poder liberarse de todo esto ¿qué sucede con eso? si uno uno corta con todo eso tiene que empezar de nuevo con sus propósitos con el sentido de la vida es una persona que pierde el sentido de todo que necesita empezar de cero porque perdió todos los valores toda la idea de porque es una persona que pasa por un proceso muy muy fuerte muy denso en el cual no vuelve nunca atrás no hay forma de volver a nadie de la familia no hay forma de conocer nada de la familia no hay forma de sentirse relacionado nada que tenga que ver con el lugar de origen es difícil porque hay que empezar de cero tirando raíces de nuevo ¿qué sucede entonces? si yo estoy en una de estas ramas si yo estoy en una de estas ramas recibo todo el potencial de la familia y claro recibo todos los condicionamientos pero yo puedo decidir si me dirijo hacia las sombras hacia abajo o si me dirijo a luz si me dirijo hacia los condicionamientos a enroscarme entre los condicionamientos del pasado o si me expando hacia afuera para recibir con claridad y utilizar la fuerza del pasado para impulsarme y sostenerme en el futuro y eso es hacerse consciente del inconsciente y esto se hace reconociendo el árbol sabiendo de dónde vengo reconociendo los conflictos que tiene el árbol reconociendo lo que necesita el árbol y yo elijo qué hacer con eso que recibo del árbol para poder absorber la luz cumplir mi propósito de expandirme y a la vez llevar luz hacia los demás sin necesitar de recibir el peso de los demás solamente en mi vida muchas veces pensamos que honrar al pasado honrar al árbol genealógico que que ir hacia el pasado y ver lo que le pasó a nuestros ancestros estudiar la historia ver todo el recorrido de la humanidad podemos pensar que eso es como como cargarnos con mucho peso encima pero en realidad es darnos cuenta de de dónde viene la fuerza y el impulso inconsciente que nos mueve todo lo que nos mueve en la vida lo que nos impulsa lo que sentimos lo que deseamos es un impulso que viene de todo el árbol todo lo que buscamos y lo que queremos en nuestra vida es un impulso del árbol entonces hacia adelante hacia el futuro a buscar la luz no es algo que está afuera es el impulso de lo que está adentro o sea que es justamente el pasado el que nos impulsa hacia adelante y al reconocerme parte de ese árbol me doy cuenta de que estoy repitiendo patrones de otras ramas y esos patrones de esas ramas puede que me estén ayudando justamente a repetir un patrón que me expande hacia la luz y a veces puede que esté repitiendo un patrón que no me permite ver la luz entonces tengo que cambiar la dirección de ese patrón pero eso no implica que corto con la dirección del árbol o sea que cuando cambiamos de dirección nuestra vida no es que estamos rompiendo un patrón estamos mejorando un patrón para más claridad y mientras yo busco en el futuro perdón mientras yo entiendo el patrón del pasado voy a saber cómo construir un nuevo patrón en el futuro y en tanto construyo el patrón hacia el futuro no dejo a los que están atrás lo que estoy haciendo es mejorar su calidad de recibir la luz todos somos diferentes ramas tenemos diferentes nombres pero todos somos el árbol hablando de la familia y poniéndolo a nivel universal nosotros somos el condicionamiento de millones de años de evolución árbol de las especies de los elementos químicos del Big Bang que nosotros somos un condicionamiento constante de la divinidad buscándose a sí misma que nosotros podemos elegir las diferentes maneras en que nos vamos a conocer a nosotros mismos pero el impulso ya fue dado estamos buscando todos la luz entonces acá podemos ver dos formas de entender esto o me siento atrapado dentro del árbol y condicionado por el árbol o me siento pulsado del árbol para poder ser entonces desde esta idea voy a entender que en el inconsciente de mi árbol genealógico se esconden todas las claves que nutren la fuerza por la cual me muevo hoy por eso yendo a mi inconsciente a todas las herencias familiares y universales en el inconsciente es que puedo empezar a entender con qué herramientas cuento de este árbol para poder impulsarme hacia la luz esto es lo que sentimos cuando decimos el universo me sostiene el universo me entrega cosas aquel que vive sostenido por el universo y al que el universo le da todo es aquel que miró el universo y honra el árbol del que viene lo mismo pasa con la familia cuando miramos para atrás observamos el árbol honramos el árbol la familia nos sostiene nos da el sostén para poder seguir avanzando y dejamos de sentir el peso del pasado y empezamos a sentir que el pasado nos sostiene y recuerden importante esto las herramientas que nos entrega el pasado no son direccionales que me respondes a que no es que el pasado como hoy escribía en el blog no es que por ejemplo mi abuelo era espiritual y por lo tanto yo heredé eso y ahora soy espiritual por eso no hoy escribía en el blog lo contrario mi mi abuelo no era espiritual era antiespiritual básicamente y justamente es ese condicionamiento de la historia del pasado lo que a mí me lleva a buscar una nueva vía porque veía que eso no funcionaba mi abuelo les cuento como ejemplo mi abuelo no creía en nada no era nada espiritual era agnóstico y y tenía diabetes y cuando se enteró que tenía diabetes se dejó morir porque como no tenía sentido nada para él la vida no tenía sentido daba igual todo entonces no lograba encontrar la luz y prefirió dejarse morir un suicidio leve podríamos decir en que dejó de inyectarse la insulina y y ya está ¿no? se dejó ir joven con 52 años entonces ¿qué sucede? en mi en mi expansión de la ramificación del árbol ¿qué es lo que termino decidiendo? en la expansión de la ramificación yo termino decidiendo darle un sentido a la vida encontrarle un gran sentido a la vida a través de la espiritualidad o sea que lo que yo soy y hago más allá de una misión planetaria de otras dimensiones y demás y todo está directamente relacionado con el impulso que me dio el árbol a buscar una nueva forma ¿sí? entonces no es direccional no es que me dio esto yo obtengo esto no, sino que es diferente tenemos que entender que es parte del inconsciente el inconsciente no es consciente justamente es algo que realizamos de una manera que no se entiende por qué pasa lo que pasa por eso se llama inconsciente y por eso analizando el inconsciente podemos entenderle el sentido a muchas cosas que las adjudicamos a espiritualidad muy lejos y que a lo mejor tienen que ver con algo tan sencillo como que mi abuelo era agnóstico y se quería morir ¿no? y por eso hago todo esto está en mis células por eso los invito a buscar todas aquellas cosas ilógicas del inconsciente del árbol genealógico la vibración del día de hoy es la afirmación yo soy yo soy vibración de conexiones el código del día es la era de escorpio el tiempo de escorpio era conocido como el águila o el halcón es decir el tiempo en que los dioses bajaron a la tierra y tuvieron hijos con las mujeres y hombres del mundo humano la era escorpiana sucedió entre los años 15.170 y 17.320 antes de cristo y presentó la mayor intervención de los Anunnaki sobre las culturas humanas en expansión por el mundo aquí el conocido Poseidón ocultó a sus hijos en el mar quienes darían origen a los atlantes sentamos cómodamente cerramos los ojos nos concentramos en la respiración en la respiración Amén. Amén. Inspiro profundo, tomando conciencia de todo mi cuerpo físico. I take a deep breath. Llevo mi atención a mis pies y mis piernas. Y utilizando mi imaginación, les convierto en profundas raíces. Que se expanden por la tierra, en todas direcciones. Reconozco el tronco emergiendo de mi cintura, mi cadera, mi espalda y mi pecho. Rodeado de corteza. Y reconozco a mis brazos y manos, cuello y cabeza, convertirse en las ramas. Percibiendo mis cinco sentidos en la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Convirtiéndose en las hojas, en las flores y frutos de este árbol. Reconozco que yo soy el árbol de la vida. Tome conciencia de que mis ramas son todas las conexiones que me unen a cada uno de mis ancestros. Y a cada una de las entidades que me ha construido en la historia. Reconozco que todas estas ramas de la historia me sostienen. I recognize that all the branches from history support me. Visualizo a todos los ancestros en las ramas de este árbol que yo soy. Y reconozco que yo soy cada uno de ellos aquí, ahora. Me abro a percibir. Todo aquello que siento que me atrapa, que me impide avanzar. Y a su vez reconozco todo aquello que pulsa de parte de estas ramas, de estos antepasados. Me abro a recibir los mensajes del inconsciente, que trazan mi camino, que diseñan mi vida, que me hacen ser lo que soy. Y a su vez reconozco. Y a su vez reconozco, que me abro a sentir. Y a su vez reconozco, que me hizo reconozco. Y a su vez reconozco con la historia, specifications de la historia. Y a su vez reconozco. Y en su vez reconozco. Y a su vez reconozco, con la historia de la historia de installance. Tomo conciencia de que todo lo que recibo de este inconsciente Me da las herramientas para ser lo que soy Construirme en el futuro Reconozco que solo construyo mi futuro Con las herramientas del pasado Honro a todo el árbol de mi familia A todo el árbol universal Inspiro profundo, libro, a través de todo lo que nos conecta como uno Yo soy la vibración de conexiones 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 I feel, I feel Inspiro profundo dejando que la serpiente de luz atraviese desde mis pies a mi pleco Llevando luz a todas las ramas de mi historia I allow the snake of light To rise up my body Going through my plexus Bringing consciousness and clarity To all the branches Of my history I feel, I feel y 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